Gracias por acompañarnos hasta este punto de nuestro tutorial sobre ShortBearBees. Ahora que hemos cubierto los aspectos básicos y cómo acceder a esta herramienta, es momento de profundizar en el siguiente tema. En este caso, selecciona el segundo mapa semanalmente. En esta sección puedes elegir cualquier semana del año que necesites. A la derecha de la pantalla encontrarás las opciones para realizar tu selección. También hay una opción para reproducir la abundancia relativa de cada semana del año de forma automática. Usa los botones de Zoom en la parte superior izquierda para acercarte o alejarte de una región de interés. Puedes volver a la vista general del mapa haciendo clic en el icono de doble flecha o cambiar la proyección usando el icono del mundo. Para obtener estadísticas detalladas, haz clic en Dibujar Forma. Aparecerá una frase indicando modo de dibujo activo y el cursor cambiará a forma de cruz. Para dibujar un polígono, haz clic izquierdo en el mapa. Arrastra la línea punteada y haz doble clic para crearlo o también clickeando en el primer punto que creaste. Otra forma de hacer el polígono es dejar hundido el clic izquierdo. Esto permite dibujar la forma que desees. Para crearlo, solo debes soltar el clic. Para modificar la forma del polígono, haz doble clic en cualquier punto. Da otro clic en el mismo y déjalo hundido para arrastrarlo a donde quieras moverlo. Y suelta el clic. Cada polígono mostrará un resumen estadístico para esa área y periodo de tiempo, incluyendo el porcentaje total de la población. Si colocas el cursor sobre la gráfica en el panel derecho, podrás ver el porcentaje semanal de la población modelada. En este caso, para Numenius Faeopus, se puede observar que el pico más alto en abundancia relativa es en la semana del 8 de marzo del 2023. De igual forma, puedes cambiarle el nombre al polígono que creaste de acuerdo a tus necesidades. Para eliminar un polígono, haz clic en el icono de basura en la parte superior derecha del panel de información de la gráfica. Puedes exportar los datos del resumen estadístico del polígono seleccionando Exportar datos. Descargarás dos archivos de Excel, uno con las coordenadas del polígono y otro con los datos de abundancia relativa de la especie. En la parte superior derecha de la pantalla, encontrarás la opción Descargas. Para bajar los mapas en formatos PNG, MP4, GPKG y CSV, recuerda que debes tener una cuenta de eBird para descargarlos. Algunos productos requieren una clave de acceso vinculada a tu cuenta de eBird. Short Beard Bees es una herramienta poderosa para la conservación. Úsala y únete a nuestros esfuerzos para proteger las aves playeras en América Latina. Gracias por aprender con nosotros y recuerda que juntos podemos conservar las aves playeras. Por las aves, con la gente.